Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a presentar esta radio que recibe frecuencia de 3 bandas de FM, MW y SW que está diseñada para personas mayores. Trae integrada una linterna. En la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace de compra en la que podréis disfrutar de un 10% de descuento durante los primeros 15 días desde la publicación del vídeo. Vamos a abrir el embalaje a ver qué es lo que tiene dentro. Esta radio me la han mandado por cortesía de los amigos de Retequés. Bueno, pues esto es lo que contenía la caja que en principio tiene la radio, una batería de litio de modelo 18650, 3,7 voltios y 1200 mAh. Vamos a ver la duración que puede tener esta batería. Y tiene un cable de conector micro USB para conectar a un cargador de algún móvil. El cargador no viene, pero si viene el cable para hacer la carga. El conector de carga lo podéis ver aquí en un lateral. Tiene el conector, un pilotito que debe marcar la carga, un conector para auriculares, volumen y encendido y apagado y sintonía. O sea que es una radio muy sencilla de manejar. Y por otro lado tiene aquí el conmutador de banda. Tiene FM, MW, SW. Y aquí podemos ver las frecuencias. Esto es la manera de mover el dial. Un altavoz pequeñito. Y la linterna. Ya veremos a ver la potencia que tiene. Esto lo tiene para que no se nos caiga de la mano, si lo queréis poner. Se engancha aquí, en la parte de aquí de la antena. Y la batería pues va metida aquí en el interior. Esta pieza no sale. Así no se puede perder. Y no admite pilas normales. Solo puede funcionar con esta batería de litio. Que es una batería recargable y no tendréis que comprar pilas jamás para esta radio. Puesto que la tendréis que cargar y la tendréis funcionando sin ningún tipo de problema. Bueno, ahí la tenemos en marcha. Estas son las emisoras de FM. Cambiamos de banda. Dependerá de cada zona que recibáis más o menos emisoras. Y ahora voy a cambiar a la banda SW que no he utilizado normalmente. Aquí yo en mi caso no recibo ninguna emisora de este tipo. Si sacáis la antena, aquí detrás tenéis la antena para cuando tengáis fallos de recepción de emisoras de FM. Esta antena solo es una antena para FM. Pero sin antena incluso recibe bastante bien las emisoras. Tiene un volumen de sonido bastante alto. Con eso no vais a tener ningún problema. Y vamos a ver que tal ilumina la linterna. Ahí veis, es un LED bastante más potente de lo que yo pensaba. Es decir, que con esto podréis ir por la casa o por donde queráis. O donde necesitéis ayuda de luz. Porque es una linterna bastante más potente de lo que yo pensaba. Ahí podéis ver la cantidad de luz que emite la linterna. La luz que tengo yo aquí en la zona de grabación es bastante fuerte. Para que los vídeos salgan bastante bien. Y fijaos que ilumina muy bien. Como veis no es necesario que la radio esté encendida para que la linterna funcione. Si la pongo en marcha, la linterna funciona sin ningún problema también. Voy a poner ahora el soporte de mano. Es un poco difícil de meter porque hay que meterlo por un agujerito bastante pequeño. Pero empujando con un palito o algo pues se va a meter bastante bien hacia arriba. Ahí lo tenéis. Y ahora simplemente abrimos la anilla. Y metemos el cordón por aquí. Ahí quedaría perfectamente montada la radio. Ahí la podéis ver completamente. El conector de carga se pone aquí. Entra bastante ajustado. Y lo voy a conectar al cargador del móvil para ver como se enciende el pilotito. Aquí veis mi cargador. Lo conecto. Y automáticamente veis como ese LED se pone rojo. Ahí está en proceso de carga. El manual del fabricante viene en cinco idiomas. El último de ellos es el español. Voy a ir a la última parte. Aquí nos dice los indicadores que tiene la radio para qué vale cada uno. Vamos a ver lo que nos dice sobre la batería. Nos indica que cuando la batería se llena el LED se apaga. Con lo cual ni se pone verde ni nada. Cuando el LED rojo se apague la batería está completa. En el momento que ponemos los cascos se apaga el altavoz. Que es lo normal que hacen todas estas radios. Y la antena vale para más cosas que para la FM. En esa parte me había equivocado yo. Y aquí nos pone como utilizarla para FM. Ahí un poquito inclinada. Para SW recta y para AM pues con que la dejéis así vale. En unos casos hay que mover la antena. En otros casos simplemente ponerla verticalmente. Y en otros casos se gira la radio en un sentido o en otro. Lo cual quiere decir en FM lo que haré será así. Buscando la emisora. Porque la antena se gira, se mueve. En SW la voy a poner totalmente recta. Y en AM voy a dejar la antena así y voy a ir girando la radio. Porque recordad que la radio tiene internamente otra antena. Ahora vamos a abrir la radio a ver cómo es por dentro. Para abrirle la radio lo primero que tenemos que hacer es quitar la batería. Así evitaremos posibles averías. Y ahora tiene tres tornillos. Tiene un tornillo en el compartimento de la batería. Y tiene un cuarto tornillo detrás de la antena. Y esta tapa sale hacia arriba. Aquí podéis ver el interior. Aquí podéis ver el altavoz que es bastante grande. Con lo cual nos da una buena calidad de sonido. Estos hilitos que veis por aquí son la antena de onda media. Que está metida aquí en la parte superior. La podéis ver ahí. Por eso nos dice que giremos la radio para ver en qué posición colocamos esa antena. Y por lo demás pues la calidad de la radio ya veis que está bastante bien. A no ser que tenga averías pues no hace falta abrir la radio para nada. Los cables de conexión son bastante gordos para lo que yo estoy acostumbrado a ver. Aquí podéis ver el mecanismo de sintonización de la radio. Que no tiene ningún tipo de goma. Con lo cual esto no se estropeará con el tiempo. Sino que tiene unos engranajes mecánicos. Tiene bastante buena pinta. Bueno ya que tengo la radio abierta voy a comprobar el consumo que tiene. Tanto la linterna como la radio. Pongo la batería. Y con la pinza amperimétrica en modo DC. La vamos a poner el cable de negativo. Y vamos a ver el consumo. Obviamente cuando la linterna está apagada tiene un consumo de cero. Y vamos a encender la linterna a ver lo que consume. Ahí tenemos casi 400 miliamperios. Vamos a calcular la potencia de ese LED. 0,392 por 3,7 voltios. Estamos hablando de una linterna que está dando 1,45 vatios. Me parece muy poco consumo para la cantidad de iluminación que produce. Por otro lado vamos a ver ahora lo que consume la radio. Enciendo la radio. Y ahí a tope de volumen consume unos 200 miliamperios. No creo que nadie vaya a tener la radio encendida a tope de volumen. Pero esto nos permite calcular más o menos la duración de la batería. Tanto en modo linterna como en modo radio. Si la batería es de 1200 miliamperios y la radio a tope consume 200. Estamos hablando de una duración de 6 horas. Lo cual es más que suficiente para la duración de unas baterías. Con un volumen normal, más o menos así. La linterna está consumiendo unos 60 miliamperios. Con lo que la radio nos puede doblar encendida cerca de 20 horas. En cuanto a la linterna como nos está consumiendo unos 400 miliamperios. La duración de la batería en modo linterna puede ser de unas 3 horas. Un poco para que os hagáis una idea de la capacidad que tiene esta batería. Si aún así alguien considera que esta batería es pequeña para él. Pues creo que este tipo de baterías de las 18650 las podéis encontrar de hasta 3000 miliamperios hora. Y multiplicaréis por dos o un poquito más la duración de la radio y de la linterna. Bueno, creo que con la duración de esta batería es más que suficiente para cualquier persona. La voy a cerrar de nuevo. Y pongo los tornillos. El tornillito más corto es el que va en el compartimento de las baterías. Y ahora vamos a comprobar que la radio funciona correctamente de nuevo. El dial funciona perfectamente. Y todas las funciones tal como pasaba antes de abrirla. Y en cuanto a la linterna, pues me ha sorprendido muchísimo porque hay cosas que parece que son una radio normal de las que podéis encontrar en el mercado. Y normalmente no tienen una linterna de tanta potencia. Pero es que la verdad que esto es, pues bastante, tiene una potencia bastante importante. Esta linterna no tiene nada que envidiar a las linternas que vemos por ahí y que compramos habitualmente en cualquier ferretería. Con lo cual tenemos linterna y radio que me parece que es de una muy buena calidad. Bueno, fijaos. Voy a apagar la luz de la habitación y voy a poner las dos linternas. Voy a comparar esta con la de la radio. Se han quedado todo a oscuras. Enciendo la linterna primero a la linterna, linterna. Eso es lo que ilumina. Y ahora voy a encender la linterna de la radio. Veis la diferencia de potencia que es muy interesante. Esa es la otra linterna. Bueno, espero que el aparato os haya gustado. A mí la verdad que sí me ha gustado bastante. Si el vídeo os ha gustado, darle a me gusta. Dejad vuestros comentarios. Y no os olvidéis suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!